Bienvenidos y bienvenidos al Club Chiquipanda. En este programa vamos a tener muchas lecciones y vamos a empezar por aprendizajes agrícolas. ¿Sabías que algunos animales ayudan a los agricultores? Por ejemplo, los herrerillos, porque se comen las plagas, evitando dañar los alimentos que luego comemos. Por eso el Grupo AN ha querido enseñar a los alumnos y alumnas de Fustiniana a crear casas nido. Presta atención. Hola chicos y chicas, desde la fundación del Grupo AN hemos organizado una actividad en nuestros invernaderos de Castejón, donde construiremos unas cajas nido que nos ayudarán a ver lo importante que es cuidar de la naturaleza para la producción de los alimentos que luego consumimos. Tenemos dos funciones que pueden ser las que cumplan la caja. Por un lado la pueden usar de refugio cuando llueve, en invierno cuando hace frío, y como la usan de refugio, excrementarán ahí y se resguardarán. Pero por otro lado la pueden usar para anidar, sobre todo en primavera que es la época de reproducción. Estamos montando una caja para que puedan meterse los pájaros, para que vivan aquí y hagan sonido. Se puede caer el árbol, entonces ¿qué hacemos muchas veces? Como nadie quiere que le caiga el árbol en el coche, lo cortamos, ¿verdad? Al mismo tiempo que estamos haciendo, les estamos quitando sitio donde puedan vivir. Grietas de edificios viejos, de iglesias que ya son muy antiguas, muchas veces los tapamos con cemento. Estamos quitándoles esos sitios donde puedan vivir. Entonces con las cajas que vayáis a construir vosotras hoy, ¿qué es lo que vais a hacer? Al mismo tiempo estáis ofreciendo un refugio y un lugar para que puedan vivir tanto el herrerillo como el carbonero. Porque son seres vivos. Que los herreros y los carboneros se comen las plagas. Y que se van metiendo por el agujero. Se meten por el agujero. Se comen a las plagas de los insectos. Para que no se coman los alimentos plantados. ¿Qué pasa? ¿Que solo vamos a estar viviendo nosotros? Y nosotras tenemos alrededor mucha naturaleza que hay que conservar. Y no solo por nuestro bienestar, sino también por el bienestar del planeta. Por ejemplo, podemos tener un cultivo de manzanas que entre una plaga y se nos pudran, ¿no? Se coman las manzanas. Pues casualidad, estos pájaros se comen la plaga de los manzanos. Lo que hacen es, tienen una función muy importante para que todo siga su curso en el planeta. Nosotras colocamos o vosotras luego en vuestro colegio colocaréis las cajas. Y en primavera, si tenemos suerte, podrán venir a anidad. Primero hacen el nido con diferentes capas. Entonces aquí os hemos traído una caja donde hicieron nido, pero los huevos que pusieron dentro del nido no salieron adelante. No sabemos por qué motivo, pero no salieron. ¿Vale? Los pollos. Entonces, para que veáis cómo es un nido y qué materiales utilizan los pájaros para hacer el nido, os hemos traído esto. Primero lo hacen como a capas, ¿vale? Debajo del todo ponen musgo, ¿vale? Lo verde, musgo. Luego por encima suelen poner, hay diferentes tipos de nido, hay más pequeños, ¿vale? Y luego más grandes. Por encima suelen poner palitos, paja, lo intercalan, ¿vale? Y encima del todo suelen poner lana, plumas. Los huevos necesitan que esté en incubación o que necesitan calor para que nazca luego el pollo. Entonces, lo que ponen es lana. Hemos visto una caja como esta llena de huevos. Más o menos unos 20-30 días el pájaro ya será independiente y echará a volar para poner en otro momento, en otro año, su propio nido. Ya en invierno lo que se hace es la limpieza, porque si han hecho nido, ese nido luego ya lo abandonan, pero claro, hay que limpiar las cajas por dentro para que el próximo año, la próxima primavera, vuelvan a poder poner el nido ahí. Que aquí, justo solo en un lado de las cuatro, es donde no tiene ranura. Ese es justo el que va a ir para afuera, este, ¿vale? Este lado. Entonces luego vais metiendo las galletas y vais uniendo. Y luego tenéis aquí también tornillos que tendréis que meter por los auqueros con los destornilladores, que hay dos por grupo, ¿vale? Os tenéis que dividir el trabajo y trabajar en equipo, que es lo más importante, ¿vale? Todos participaréis. Pues primero se pone la parte de abajo para que se sujete y le vas poniendo las galletas estas. Y ya vas montando conforme lo vas poniendo y luego ya le pones los tornillos y los enrollos. Es con madera y las paredes y los tejados y la puerta se van uniendo mediante como unas galletas que van uniendo todo y forma la caja. A mí me encanta mucho la arquitectura y me ha encantado cómo se hace la forma y todo. A mí, pues montarlo en equipo, porque yo nunca he hecho cosas de estas y me gusta mucho. Pues muchas gracias. Esperamos que hayáis disfrutado con la actividad y que hayáis aprendido nuevas cosas. Y os animamos a construir vuestras propias cajas nido. Pues ya hemos visto que además de ayudar a la naturaleza y a los animales, podemos decorar nuestros pueblos. Y Fustiñana va a quedar precioso. Y ahora que estamos en la ribera y que gracias al Grupo AN hemos aprendido de alimentos, seguro que no has dudado de la pregunta del chiquisorteo. Pues un alimento muy rivero y muy sano que esta semana regala las dos entradas del Acuarium de San Sebastián a... Pues ahora con tantas vacaciones tendrás que aprovechar para visitar el Acuarium de Donostia. Y el Club Chiquipanda vuelve a dar la oportunidad de conseguir otras dos entradas, pero para eso es imprescindible responder a esta pregunta. Pues estas Navidades tendrás más regalos si envías tu respuesta a clubchiquipanda.netv.es Y si todavía no eres parte del club, podrás conseguir tu carne en navarratelevisión.es barra clubchiquipanda. Y para conseguir los regalos ya sabemos que tenemos que hacer, una carta que estará esperando el cartero real este sábado en la sede de Bardenas Reales en Tudela. Así que presta atención porque tiene un mensaje. Niños y niñas, ya estoy aquí un año más. Me presento, soy el cartero real. Nuevamente, sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, me han enviado hasta la sede de Bardenas Reales en Tudela para dejaros un mensaje. De su parte, a todas y a todos vosotros. Qué rápido ha pasado este año, ¿verdad? Hasta Oriente nos han llegado las noticias de que habéis disfrutado mucho todo el año sin tener que usar la mascarilla y pudiendo abrazar nuevamente a vuestros amigos y familiares. En 2022 hemos dejado atrás definitivamente una etapa muy difícil para todos, donde vosotros, los más pequeños de cada casa, habéis demostrado una generosidad y una responsabilidad enorme que jamás olvidaremos. Por eso, seguramente estas fechas navideñas serán aún más especiales y vuestros deseos estarán a punto de hacerse realidad. Los Reyes Magos me han pedido que os recuerde que ellos observan cada uno de vuestros corazones y pueden ver la magia que se encierra en ellos. Por eso conocen cuáles son tus deseos, alegría, pero también tus tristezas. Y quieren que este mensaje sirva para llenarte de amor y de esperanza, porque los Reyes saben que en esos momentos menos alegres pasarán pronto y, mientras tanto, harán brillar una estrella en el firmamento especial para ti, que te recuerde que todo es posible. Para aquellos que os habéis esforzado por ser mejores niños y niñas en este tiempo, sus majestades os dan las gracias y os animan a continuar por ese camino, que es el único que os conducirá a lograr todas vuestras metas en un futuro. Aunque, claro está, los Reyes de Oriente con su magia también os echarán una mano en eso, porque os lo merecéis. Y no te preocupes si algo nos sale de todo bien o a veces no consigues ser tan buena persona como te lo habías propuesto. No somos perfectos. Pero lo importante es trabajar por ser mejores cada día y continuar soñando. Además de para dejaros este mensaje, he venido hasta este lugar a recoger vuestras cartas con todas las peticiones que queréis hacerle a los Reyes. Personalmente me encargaré de recogerlas y de hablar con vosotros en este mismo lugar el próximo sábado 17 de diciembre a partir de las seis y media de la tarde. ¿Sabéis que llevo un año esperando volver a veros? Todos sois unos niños y niñas maravillosos y me encanta conversar con vosotros y que me contéis toda la ilusión que os hacen los regalos que queréis recibir de parte de sus majestades. Acordaos que, como os digo siempre, tanto a los Reyes como a mí, nos gusta mucho que en vuestras cartas no solamente penséis en cosas materiales, sino también que pidáis por otras personas a las que amáis e incluso deseéis lo mejor a otros niños y niñas del mundo que no poseen tantas cosas como las que tenemos aquí. Esperamos ver un año más vuestra gran imaginación y vuestro enorme corazón en las líneas de vuestras cartas. Así que vamos, todos los que aún no la tengáis hecha, empezad cuanto antes y preparad vuestra carta para venir a verme el sábado 17 de diciembre a partir de las seis y media de la tarde en la sede de Bardenas Reales de Tudela y sacarte una foto conmigo. Os quiero mucho y os espero aquí el próximo 17. ¡Feliz Navidad! Pues claro que sí, ahí vamos a estar todos para entregar nuestra carta. Y ahora vamos a repasar la agenda semanal porque llegan unas actividades de lo más divertidas para pasar unos días increíbles y nunca olvidarlas. ¡Adelante Agenda! Nuevo envase, mucho más guapo. Y la leche, la de siempre. 100% de Navarra. Lactural, sabe a salud. Comenzamos la agenda con la carpa navideña y el tío vivo que ha preparado Coworkids para que todos los niños y niñas pasen unos días mágicos. Un espacio que podréis encontrar desde el jueves 22 de diciembre hasta el día 30 en la Plaza de la Libertad. Y en Villaba también están de enhorabuena. La plaza con su historia la acogerá talleres y manualidades a las 6 de la tarde. ¡Chiqui fiesta por todo lo alto! El viernes el Auditorio de Barañín nos espera con el espectáculo Fantasía con Burbujas. Un show que contará con magia, humo, vapor y lo más importante, ¡burbujas! Y el sábado Zitur Menor nos ofrece una mañana muy divertida. Chocolatada, castillos e hinchables y juegos a partir de las 10. Y estas navidades tampoco puedes olvidarte del mundo extraño de esta divertida peli. Quiero que me acompañes en una expedición. Y tú también estás invitado a esta expedición en forma de aventuras para investigar este lugar inexplorado. Claramente es un terreno inexplorado. En este mundo todo será diferente y hasta lo más estable cogerá vida moviéndose de un sitio a otro. Aprovecha estos únicos días y complétalos con esta chiqui recomendación. Es un mundo que salvar. ¡Pues en marcha! ¡Espera! ¡Salta! Tú puedes con esto. Solo es el túnel de las pesadillas. ¡Sé valiente! Y los amantes del fútbol seguro que ya están pensando en el interescolar en estas fechas, ¿verdad? Pues atención porque vamos a calentar motores. Nos hemos colado en los entrenamientos de los chiquis del barrio de la Milagrosa. Os va a encantar este chiqui report porque gracias a Coworkids y a Fundación Osasuna vamos a descubrir el Fútbol Sala. ¡Gracias! 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 Hola chicos y chicas, soy Miquel López, el coordinador de las actividades deportivas de Fundación Osasuna y estamos aquí en el Polieportivo de Arrosa Día para que conozcáis lo que es un día a día en la actividad de fútbol de Coworkids. Pues desde Fundación Osasuna, en colaboración con el Ayuntamiento de Pamplona, hemos llevado a cabo este año un nuevo proyecto que es llevar lo que es la metodología de la escuela de Fundación Osasuna a Coworkids en el que estamos en diferentes barrios de Pamplona, como son el Chabacoit, el Sotolet-Cairu, Arrosa Día y la Rochapea. Y bueno, la idea es que a través de la metodología que usamos en las escuelas de Fundación Osasuna, que es nosotros venimos a jugar a fútbol, pero un fútbol que es más educativo, es decir, no buscamos ese rendimiento como tal, como hay en los clubs, a través del juego, del deporte y sobre todo del balón y el fútbol, planteamos ejercicios en los que todos intervengan, cada niño o niña tiene su balón y al final es eso, que vengan a divertirse, a pasárselo bien y siempre enfocado al fútbol y al deporte. Para jugar mejor y pasármelo bien. Los ejercicios son guays, divertidos y jugamos mucho y hacemos a veces unos partidos. Estamos jugando a que hay muchas cartas ahí en el medio de uno y los otros tenemos que coger y si toca rojo tienes que tirar hacia la porte. Agarramos una carta de nuestro color y si no es de nuestro color, pues volvemos, dejamos la carta vuelta, que no se mire el color y ahí se la vamos y se la pasamos al otro jugador. Nos gusta jugar el fútbol y ya. Porque mi madre se enteró que había esto en el barrio y pues nos gusta mucho el fútbol. Defender más. Hacer pases y tirar a la puerta. Bueno, hacemos tiros de penalti o hacemos defensas, por ejemplo, uno está aquí y el otro aquí y aquí está la portería y salen las dos defensas y viene uno y intenta marcar. O hacemos partidillos de dos minutos o tres. También hacemos pases, jugamos al juego de la cadena con balón. Jugamos partidos con las manos, tenemos que pasar y si se mueve más de dos pasos ya se cuenta como falta. Los valores que queremos trabajar es todo lo que lleva intrínseco Osasuna y lo que es Navarra, pues compañerismo, ese sentimiento de pertenencia, formar parte de un equipo, que los chavales se conozcan y las chavalas, hacer un grupo de amigos y amigas y que bueno, aparte del fútbol, que se lleven ese recuerdo de que cuando se junten en la calle se saluden y tengan esa amistad de aquí a unos cuantos años. Esa amistad que nacimos aquí y ahora somos amigas. En el fútbol lo importante es el compañerismo y los pasos. Cuando pasa algún conflicto nos hablan de valores y qué consecuencias pueden pasar. A jugar con el equipo y a tener compañerismo. Osasuna. Osasuna nos gusta. Sergio Herrera. ¿De Osasuna? Abriel. De los Osasuna. Este proceso lo lleva todo el ayuntamiento de Pamplona. Estos chicos y chicas se inscriben de forma gratuita a través del ayuntamiento y en cada sede. Tenemos unos 24 chicos y chicas. Han empezado este año, es el primer año. Y bueno, la idea es que todos ellos que están ahora, si han cumplido los requisitos, que estoy seguro de que sí, pues sigan durante el próximo trimestre y hasta final de la temporada. De los cuatro barrios que estamos, se han quedado chicos y chicas en lista de espera, por lo que creemos que sí. La participación está siendo alta. Todos los días vienen muchos chicos y chicas. Todos están con muchas ganas. De hecho, este año, hoy les hemos dado la camiseta. Y bueno, en cuanto se ponen el escudo Osasuna ya les cambia la sonrisa, están más contentos. No hay más que verles que las alegrías y los ritos de emoción que llevan en el día a día. Me gusta el fútbol y es mi pasión. Me gusta mucho el fútbol, mi padre lo sabe. Es una pasión, es un hobby y me encanta mucho. Veo siempre y es un deporte muy chulo, muy chulo. Bueno, pues esto es todo. Espero que os haya gustado, que conozcáis un poco más el día a día que hacemos con los chicos y chicas en la Fundación Osasuna. Y os esperamos en próximas audiciones. ¡Aguro! ¡Aguro! ¡Suscríbete al canal! Prepárate para lo que tenemos por delante, que ya llega la semana que más nos gusta. Adiós. Adiós.